...de cómo ha sido esta semana, cómo ha sido el proceso, además, y qué se espera para el día de hoy. Ok, Jason Parisi y Eric Sánchez fueron detenidos el día viernes 12 de julio. Hasta el momento se desconoce el sitio en el cual fueron detenidos y las circunstancias por las cuales se realizó la aprehensión. El día domingo 14 fueron trasladados al Palacio de Justicia a los fines de realizar su audiencia de presentación. Sin embargo, el Tribunal Séptimo de Control, que fue el destinado o el asignado para conocer de la causa, por considerarse incompetente, declinó el conocimiento de este expediente para que fuera distribuido ante un tribunal. El día lunes se conoció que dicha distribución fue realizada al Tribunal Segundo de Control en materia de terrorismo, quien fijó el día martes la audiencia de presentación para hoy a las 10 de la mañana. Sin embargo, hasta la hora estamos a la espera de que se realice el traslado de los detenidos, quienes el día domingo fueron conducidos hasta el Palacio de Justicia por funcionarios adscritos al FAES. Sin embargo, se han hecho diferentes recorridos por las instalaciones de este organismo, desconociendo actualmente en qué sitio específico los tienen recluidos. Cuando hubo ese traslado el pasado domingo hasta este tribunal o hasta este Palacio, ¿cómo vieron ustedes y pudieron ver a los detenidos? ¿Cómo estaban sus condiciones físicas? No tuvimos acceso a los detenidos, pues al llegar al tribunal se nos informó que por decisión del juez había sido una declinatoria de oficio, por lo que no se permitió al equipo de la defensa realizar la revisión de las actas y mucho menos tener un contacto físico con los detenidos. Por eso no podemos decir en este momento cuál es su situación de estado físico o de salud. ¿Qué procedes para el día de hoy en esta audiencia de presentación, abogada? Ok, hoy debe realizarse la audiencia de presentación en la cual el Ministerio Público debería precalificar los delitos por los que considera que estas personas fueron detenidas y de esa misma forma la defensa ser los alegatos para desvirtuar esta precalificación fiscal. Y en consecuencia el tribunal emitirá una decisión con relación a lo que es plan en las partes. ¿Estos hechos o estas acciones han estado pegadas a la ley en esta última semana con respecto a este caso? Ok, si bien es cierto que se dio cumplimiento a las presentaciones o a poner a disposición a los detenidos dentro del laxo de las 48 horas y que la declinatoria está reflejada en la ley, no es menos cierto que hay una dilación indebida desde el momento de la declinatoria hasta el día de hoy. Pues bien es cierto que el Tribunal Segundo de Control en materia de terrorismo debió fijar en un laxo prudencial y breve la presentación de los detenidos. Agradecemos a la abogada Charity Flores que también está acompañada por Alejandra Tofta quien también es parte de la defensa de estos dos jóvenes que fungían como escoltas de la familia presidencial encargada, es decir, del presidente encargado Juan Guaidó pero también de su esposa Fabiana Rosales. Ellos fueron detenidos el pasado viernes 12 de julio mientras el presidente estaba en una gira por el Estado Trujillo. Ha dicho entonces la abogada que se espera para el día de hoy la audiencia de presentación puesto que el domingo pasado ya fueron trasladados hasta este lugar por las fuerzas de acciones especiales y fue declinada esta audiencia para este viernes habiendo pues una dilación de manera irregular como lo ha denominado, como lo ha mencionado la abogada Flores. No se sabe hasta el momento dónde se encuentran estas dos personas, estamos hablando de Erick Sánchez y Jason Parisi. Sin embargo, se presume que estarían pues bajo la custodia de las fuerzas de acciones especiales porque fueron ellos quienes los trasladaron hasta este palacio el pasado día domingo. Se espera entonces que el día de hoy sea un traslado para que inicie la audiencia de presentación y puedan entonces emitir pues digamos alguna medida a partir de esta audiencia. Y también debemos recordar que ese día pues mientras estábamos de gira en el Estado Trujillo el presidente encargado Juan Guaidó aseguraba que esta era una retaliación más que esta era una detención política por parte del sistema de gobierno de Nicolás Maduro que además no va a hacer que ellos, me refiero a la familia presidencial encargada Claudique en lo que han denominado pues como la nueva ruta para lograr la transición en Venezuela. Por ahora es la información que manejamos y estaremos muy atentos a este caso para llevarles toda la información a ustedes en cuanto haya algo más que aportar.